Profe, profe, acabo de hacer una reunión y mire lo que me sale, que solo los organizadores de la reunión pueden realizar cambios. ¡Ay, qué mal! Y la acabo de programar. ¿Qué podría pasar en Teams? ¡Hola, Tini! ¡Qué bendición saludarlos a todos aquí trabajando! Esta semana los extrañé muchísimo, pero volvimos con todo. Este es un mensaje que nos sale muchísimas veces cuando vamos a generar ajustes de una reunión. Esta reunión es el taller de mañana. Mañana a las 9 de la mañana vamos a tener un taller gratuito que lo vamos a transmitir en vivo y vamos a tener que hacer una llamada desde Teams. Pero fíjese, la acabo de crear, ya tengo el código, ya tengo todo y aquí en las opciones de reunión para decirle a Teams que soy solo yo el organizador y que me deje tener controles de organizador no pasa. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo podemos hacer para arreglarlo? Y ponle mucho cuidado porque es un detalle puntual. Resulta que esta aplicación de Teams, esta, conforme está acá, que es mi Teams, es un Teams que yo tengo con un correo muy importante que nos regalaron desde México. Es una espectacularidad de correo. Pero probablemente cuando entro a las opciones de la reunión y lo voy a vincular allá con mi aplicación, él me lanza a un servidor acá que es de página web en la que me dice Oiga Luis, usted no es el organizador porque este servidor de acá, esta página web está configurada con otro correo o ni siquiera con correo. ¿Qué me está diciendo? Que el Teams de la aplicación está funcionando con un correo y que la página web conforme la tengo está funcionando con otro diferente. Debo colocar el mismo y aquí viene un problema porque cuando yo entro a Teams acá, debo cerrar la sesión que de pronto deje abierta. Sea bien con otro correo, sea bien con otro navegador o sea bien inclusive con el correo de mi hija, por ejemplo, que es el que estaba acá. Entonces ya me comprometo a que ya me queda muy difícil saber cuál es la cuenta que está abierta. Aquí me pregunta, utilice la aplicación web. Ah, mire, por acá me lleva otra cuenta. Debo cerrar la sesión. Inmediatamente cierro la sesión. Debo entrar ahora sí a la que yo tengo, pero fíjese que no me sale la opción. Debo cerrar todas las ventanas, todo mi navegador para poderlo hacer. Y acá vuelvo a entrar a Outlook o a Teams y vamos a mirar si me deja entrar porque ahí se complica uno. Mire, aquí me está diciendo con cuál correo es el que va a entrar. Ah, mire, con este de L. Botero, Aula Mexiquense, le coloco la contraseña. Y valido a ver si ahorita que ya entré con el mismo correo con el que tengo la aplicación funcionando, puedo hacerlo. Vamos a ver. Voy a lanzar de nuevo las opciones de reunión desde mi llamada de Teams. Calendario, opciones de reunión, editar, opciones de reunión y me va a lanzar al navegador, pero me va a pedir otra vez que me setee. Entonces a veces me pone a dar un círculo vicioso ahí, muy difícil de manejar para que termine diciéndome que no puedo. ¿Sí? Probablemente te sale la opción ya como me salió a mí, fíjate. Probablemente se quede dándote no puedo, no puedo, no puedo. Para eso hay una solución muy importante. Tú vas a entrar a tu Teams en línea, que es este, fíjate en la página de teams.microsoft.com, yo te dejo aquí abajo el enlace. Y desde la página en línea siempre te va a salir, siempre te va a salir la opción de la llamada, cualesquiera que sea, editar. Y dentro del Teams en línea vas a entrar a las opciones de reunión y como el Teams ya está registrado con esta misma página, de inmediato te va a mostrar todo. Aquí me lo mostró ahorita, cuando lo lancé desde ahí, vinculó de una vez y es súper guau. Pero si no te sale, te recomiendo que lo hagas desde línea, es decir, el Teams en línea para la llamada del domingo, del lunes, del martes, de todos los días de la semana, yo lo cuadro desde el calendario. Y desde aquí programo y es mucho más fácil. Mira, ya está programada la mía de mañana, ¿cierto? Semana completa. Y ahí ya puedo picar y decirle editar y venir a decirle todas las opciones de reunión y ahí ya me deja quién quiere presentar, quién no quiere presentar, etc. De esa forma solucionamos ese problema. Ya cuando yo hago el ajuste, aquí lo voy a ajustar, solo yo y solo yo, lo único que voy a hacer es guardar. Guardar. Estoy diciendo, entren los que quieran, pero solo yo voy a presentar y voy a tener un chat de la reunión interesante entre otros, ¿sí? Solo en la reunión. Y ya está, esas son las opciones de reunión aquí dentro de mi Teams. Los espero mañana a las 9 de la mañana hora de Colombia. Vamos a trabajar un tema súper guau que es forms, forms, cómo vamos a hacer exámenes en forms y una cantidad de cosas, complementando el taller de la semana pasada que fue de tareas. 9 de la mañana, no te lo pierdas. ¿Listo, Tini? Sí, profe, muchas gracias. Ahí estaremos puntuales. Hasta pronto. Gracias, somos Cerebrote. Yo soy Luis Fernando. Hasta pronto.